Quiero agradecer a los padres y madres de familia colaboradores del Ministerio de Educación que hoy me expresaron su voz de apoyo. Ustedes saben que trabajamos diariamente para generar igualdad de oportunidades desde la educación. Muchos de ustedes llevan varios años trabajando para que los niños, niñas y jóvenes de Colombia puedan tener una educación de calidad y así definir su propio futuro. Como mujer, como colombiana, me duele los insultos que escuché en las manifestaciones que fueron redactados en las guaridas de los políticos que pusieron en marcha toda esta estrategia de manipulación y de mentira. Hoy el país tuvo oportunidad de oírlos. A los padres de familia que salieron a manifestarse y a aquellos que me expresaron su voz de apoyo, reitero mi compromiso para hacer de Colombia el país mejor educado de América Latina. Y quiero también manifestarle hoy al país que seguiré trabajando para hacer de Colombia una Colombia en paz, con equidad y con respeto.